La Comunidad de Castelli 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 ¡Gracias! Alejandro Forciviti, el primer auto de la FIACEM. Tandil, representados en el binomio. Hablamos de Pablo Carcano Darío Gel. Representa la ciudad de Tandil. Otro de los autos de la clase. ¡Gracias! Campeonato de la clase. Lo mejor para esta fecha. La gente de Nicochea, como dijimos. Mario Sinagas, Tom Roquet, Volkswagen Gold, también de la clase. Otro piloto castellense. Atención, Catelli. Y también están en la pelea por el campeonato, liderando el mismo. Momento de recibir a la gente de Rojas. Aquí está, Federico Solvi. Atención, San Bernardo. Porque aquí está, Ricardo Clávez. En este caso, Cristian Ter, Tandil. Un parrenzo que... La gente de Pilar está representada, porque aquí está, Alejandro Gatti, contra Santiago Ibarra. Alejandro Gatti, contra Santiago Ibarra. Cruce, doce, ¿klära? Humanidad, Emeril seis por mi favor. ¿Justice Ver Kerrey Ibarra. Lo del coche del Correo. Ministro Después de la刻. Adelante, me staba. Lo del tiempo, la continuous, la mejora de ti.